Bueno, tenemos una situación compleja, el día de hoy está ingresando un frente frío al país, aparte tenemos a la tormenta tropical Pilar, que aún está dejando mucha lluvia, especialmente en la zona sur. Para el fin de semana esperamos un sistema de baja presión, que ojalá tome otra ruta. Las condiciones que nos ha dejado estas lluvias, es un río Huacorán prácticamente ya desbordado, el río Choluteca está en caudales muy, muy elevados, hacemos el llamado a las partes bajas de Marcovia, porque puede hacer de que se genere algún tipo de inundación. Debemos decir que ayer emitimos alerta roja para el departamento de Valle y el departamento de Choluteca, y se mantienen en Amaría, El Paraíso, Francisco Morazán y La Paz, el resto del país en alerta verde. Hemos tenido reportes de problemas en las Islas de la Bahía, en Comayagua, tenemos que decir que hay una persona fallecida en el sector de Ojoyagua, Comayagua, esta persona intentó cruzar una poza y murió por sumersión. Así es que esperamos un fin de semana bastante lluvioso, por lo tanto es oportuno desde ya tomar medidas de prevención. ¿Serían tres fenómenos naturales que existe la posibilidad que ingresen al país esta semana? Ante eso, ¿cómo se están preparando para reguardarle seguridad a las personas? La tormenta tropical Pilar ya está afectando al país desde hace 72 horas. El frente frío estaría ingresando hoy si los modelos no cambian esa dinámica. Y tendríamos un fin de semana lluvioso por un sistema de baja presión que estaría llegando a las costas de Nicaragua. Hemos hecho preposicionamiento de alimento, hemos llevado raciones de alimento a nuestras regionales, colchonetas, frazadas, kit de higiene, kit para bebé. Hemos fortalecido los comités de emergencia local y municipal. Hemos hablado con el CID, con las Fuerzas Armadas, para que estemos listos en caso de que tengamos que hacer intervenciones inmediatas. Más que todo en rehabilitar trochas, carreteras que se vean incomunicadas. Hay muchos deslizamientos, hay caídas de rocas e inundaciones urbanas. El nivel de saturación de los suelos ya es un nivel muy alto. En cualquier lugar se puede dar un deslizamiento, por lo tanto, hay que saber identificar un deslizamiento para realizar una evacuación. Bueno, de concretarse la llegada de esos tres fenómenos naturales al país, ¿han hecho un estudio de cuánto sería la cantidad de agua que estaría dejando el mismo aquí en Honduras? Bueno, hay muchos programas que hablan del clima y nos dan cantidades de 300, 400 milímetros. No podemos decir que esa será la cantidad, podría ser menos, podría ser igual. Pero los frentes fríos traen mucha lluvia, descenso de temperatura, viento rachado, aumento del oleaje. 150, 200 milímetros bien se pueden precipitar en Omoa, en Puerto Cortés, en Tela, en Ceiba. Y ese fenómeno lo estaríamos observando ya su influencia el día de hoy. Para el distrito central se van a mantener las lluvias por influencia de Pilar, pero habrá un descenso en las temperaturas. Ahora, ¿las recomendaciones específicas para evitar mayores tragedias? No cruzar ríos, quebradas o vados, que estén sobrepasados por el agua. Ya tenemos la primera víctima, lamentable. Hay muchas trochas carreteras que están bastante afectadas. Hay que tener esa precaución a la hora de conducir, no viajar después de las 6 de la tarde, antes de las 6 de la mañana. Algo muy importante es que hay ríos que están con caudales muy elevados. Sus tributantes están desbordados. Por lo tanto, hay que planificar y hay que tomar acciones que pongan en riesgo la vida de las personas.